bienvenidos a un nuevo vídeo raro estamos yo y el sobrino reaccionando un vídeo de hace mucho tiempo un vídeo que yo realicé fue el primero de lord móvil cuando estaba muy jodido muy chiquito wey no sabía nada del juego nada de nada un insecto garral podría decirse esas tropas se llama el vídeo mega ataque atacando con el 9800 tropas y super ataque grupal ormovil para mí en esos tiempos pues no saben nadie casi subía vídeos de los móviles no sabían qué pedo cómo están los movimientos entonces la vamos a mostrar carnalitos cómo va este vídeo pues aquí estamos y hoy chávez checa lo de 8 pero hace uno carnal haciendo desmadre entrenando porque mis recursos tenía wey fernando pro me había puesto quitarle que el vladez le puse allá a darle pura quemar puro quemar me la llevaba carnal es pura acción quería wey y en solos acá está cano y atacando haciendo sus desmadres tú cuando empezaste a jugar yo sé que atacar atacar y lo primero no más puro atacar y hasta en el medio era el más fuerte de todos yo sé cómo la vez y que estaba bien así me reforzaban los compas era el más fuerte de ellos pues con más castillo y y yo me reforzando el tiempo pues para cuando venían los chinos alguien se estamparan pues ya había empezado y todavía no sabía nada carnales no sabía ni papa entonces puro fuego carnalito ves está mi colmenita estaba mi gremio eri se llamaba el reinado inmortal y pues el grifo carnal no sabía un coquero atacarlo lo atacamos de una no había tutoriales de cómo atacarlo no había nada carnal en ese tiempo lo que es entonces no más o menos como si por ahí más o menos cumpliando los dos años y pues puede ser que yo dejé 8 meses de jugar fernando pro x ese era mi nombre antes fernando pro gamer me ponía en los en los vídeos y todo eso y ahí atacando el pinche y grifo wey no sé entonces ahí está y luego yo todavía me ponía a ver la batalla wey tiene buenas vistas tiene como mil vistas esa madre el vídeo pues algunos que que me veían en ese tiempo pues no sé carnal no quien me recuerda que haya visto ese vídeo de aquí que me siga desde el principio la verdad no sé como la vez tuve yo atacando el águila ese le decía águila yo no le decía grifo pues todo el mundo cuando empieza le dice otras maneras sí porque yo no sabía nada wey con qué héroes y si nos vamos por los héroes pues un grave error ahí la reina de nieve y la prima dona y también el ya me olvido el pendejo ese el caballito ese no 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 carnal yo le decía mago a ver a ver y pues no no más ni uno llevamos como debería ser carnal no le sabíamos wey entonces tú está chistoso cuando empezaste a jugar lo atacaste como sea el grifo y oye si como sea y luego y luego daba energía de recompensa en esos tiempos ahora no da nada así cuando tú empezaste a jugar como lo atacaste lo taqué con no me acuerdo así lo loco a lo loco a lo loco con la reina de nieve y con el cuervo ese y yo me la llevaba farmeando me la llevaba atacando atacaba con todo así atacaba wey yo me la llevaba atacando no mames decía yo no mames wey se me pasé delante a lo más pequeño me la llevaba atacando si ahorita antes no había monstruo no había nada de eso entonces todos los jugadores que se me ponían alrededor a mi de la colmena los los atacaba o los agrupaba wey no dejaban que se quedara cerca ni uno yo pues porque estaba cuidando la colmena entonces se acercaba uno fuerte más o menos de mi poder lo atacaba wey o lo hacía agrupación y se iban ya no nos molestaban entonces el único que podía hacer los rally grande era yo pues yo tenía más grande para hacer la agrupación y el salón y todo eso pues y está cabrón rostro 3000 tropas así empecé a hacer ki entonces tenía muy poco poder yo pues y andaba atacando haciendo mi desmadre wey ehh pues no había conocimiento que digamos tu a ver atacó con la infantería atacó con esta falange no no tenía conocimiento de nada wey lo que es cuando tú empiezas a jugar pues no sabes ni papas ya de pronto poco a poco vas conociendo el juego si tenía más o menos como atacar como hacerle ehh como poder destruir al rival nada más yo tenía 150 mil es lo máximo que alcance 150k si ahí está el sobrino carna que jugó un ratito ehh entonces lo que es carna lo que es estaba muy novato así se empieza y como la veías tú yo yo que quemaba a todos los de alrededor no hombre pues bien para tu poder que eres muy pequeño y luego se puso una colmena que se llamaba así wey nos damos un tiro wey cada todos los días wey los que están enseguida ves los de abajo si entonces estaban de mi poder más o menos wey todos estaban de tu poder los que están abajo de nosotros está más o menos nuestro poder wey había mucho hispano por ejemplo el depredador lo había puesto ahí el depredador lo había puesto ahí para decirle a wey si vienen más para que quemen a ese lado era de mi poder el depredador pues entonces el depredador se puso yo me puse en ese punto y el depredador allá esa es nuestra estrategia entonces el depredador lo que hacía cuando nosotros enviamos tropas para que hiciera el rally por ejemplo este tenía 6k y a la verga encontré 6k decía yo vamos 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 un rally de volada ni la pensé como te das cuenta ni la pensé envió todas mis tropas vámonos guerra 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 lo que quería carnada está chiquito algunos andaban recolectando ahí y pues no se me hace curioso porque algunos van pensando y hacen lo mismo que yo pero ya la mayoría tienen tienen para ver a varios youtubers pues en ese tiempo no había ni uno pues no había ni un youtuber wey el salamandra no había ni uno ni el salamandra ni el virahoma ni nadie wey a ver ni el halar ni el halar espartano espartano así lo conoce como espartano si porque si es soportado y que no entonces ni uno de eso había wey nota que no tenías una guía básica de como saber ahora si tienen los los nuevos los nueva gente que va empezando a jugar tiene una guía básica de como atacar a los monstruos que héroes subir con que atacar cuando va empezando que armaduras hacer realmente no te sabía nada yo wey entonces pero loco el x vlad era muy activo el que yo y entre ellos ya hacíamos una todavía sigue jugando él yo dejé de jugar después de que hice ese vídeo jugué como tres meses y dejé ocho meses de jugar entonces yo tuviera más poder pues tuviera más poder porque lo dejé bastante tiempo creo que el x vlad es ahorita él tiene como 400 millones de poder pero se ganó también gemas en el laberinto parece entonces también por eso subió un montón de poder entonces como te digo no atacamos hielo loco no teníamos una guía básica no había nada pues entonces aquí le mostramos carnal como empezamos el primer vídeo que subí de lord móvil está curioso porque tú cuando te vas creciendo crees que con 9800 tropas era la gran chingadera pues y no es nada porque esas tropas yo yo ya lo hago así pues lo máximo que hice de tropas fueron fueron 6.000 tropas 6.000 tropas después te digo pues para uno pequeño dice ay si cabrón 9800 ay wey vamos a darle euro entonces ojalá a mí me fuera tocado wey del principio tener una guía básica entonces yo después vi que nadie subía vídeo entonces dije voy a empezar a hacer vídeos como vengan entonces puede que la raza diga ah no estaba muy jodido pero no había quien me quien nos dijera a nosotros como crecer pues me entiendes tenías que ser tú si no valías 3 exactamente carnal hay hay que apoyarles y a la raza hay que como todo el tiempo como soy yo wey desde que empecé desmadre troleada ahí tacando me la llevaba lo único que hacía en el juego wey era atacar carnal todos los que se acercaban cerquita wey y no había más youtubers que atacar pues no había youtubers wey nico que creo que después de que subí este vídeo yo no sé el virahoma empezó a subir vídeos no sé ya subía vídeos parece pero yo no lo conocía creo que ya tenía como dos meses subiendo pero yo no sabía que te acuerdas que el virahoma era más alto que tú eh falta un millón le decía falta 17k 7k después de hacer el primer ataque creo a ver a ver cómo va el pedo potencia de ataque usaba potencia de ataque wey entonces tenía más o menos algo básico por otros huevos eh muchos pienso yo que cuando atacan no se pone una potencia entonces tenía algo de conocimiento wey pero era muy nulo no wey vecha ajá estaba muy jodido jodidísimo pero así van empezando todos wey así empecé yo pues normal y las armaduras que tenía wey armaduras nivel 10 wey no mames no sabía que pedo con las armaduras menos los talentos carnal ahí en los talentos me puso un poco de ataque pero fuera sabido carnal qué onda con construcción investigación no nada wey nada teníamos de base carnal y es curioso porque así va así empieza uno pues puede que con uno o dos videos vaya aprendiendo la gente y ya cuando está bien grande entonces lo que era aquí competíamos entre nosotros quien subía más rápido poder y yo bajaba mucho wey porque me la llevaba atacando me entiendes gastando tropas atacando eh yo después de esto eh cuando hice el primer video ya cuando volví empecé a ver unos empecé a ver videos pues de de ingleses wey de creo que ya se retiró su canal VNCC3 si no lo si lo conoció ponemos los comentarios ahí entonces como ven no ya se retiró ese wey te acuerdas con qué teléfono hacían los videos? si lo era un un telefonito bien jodido y chafas eh así nomás wey como todo el tiempo por diversión haciéndolo eh entonces una consultadora entonces ahí va el rally carnal ahí va el super ataque grupal que le puse yo jeje a un castillo 7 wey castillo 8 pues creo que estaba muy bien era una lucha más o menos pareja eh a ver cómo nos va a ver cómo nos va carnalito eh ya que no habíamos llenado parece a ver vamos a ver a ver era el líder de rally en esos tiempos pequeñito no mames decía yo uy 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 te imaginas ahora no pues mil tropas que le mando lo lo que seré wey no mames wey que cómo vamos avanzado pues en crecimiento ahora tienen las T4 no carnaleta que pues así se empieza no pero cómo la ves tú con los youtubers nuevos que que dan consejos y es más fácil no te facilita las cosas sí mucho te lo facilita porque no te imaginas nosotros no teníamos guía pues de un youtuber de alguien que nos aconsejara tutoriales entonces era muy difícil carnal vamos a ver la batalla ahí por eso empecé a aprender yo porque veía las batallas y decía a ver si hago esto y esto empecé más o menos a calcularle eh ahí veis veis siete mil la moral entonces si fuera sabido en esos tiempos los falanges de todo ese movimiento de falanges todo ese movimiento de cómo derrotar tropas fuera ha sido más fácil entonces lo que tienen ahora los nuevos pues ya saben que caballería chinga la infantería que artillería chinga la caballería que la que la infantería chinga la artillería ay no sabía nada de eso si pues yo no sabía nada de eso pues no y además no salía ahí en un lado te acuerdas que sale en un lado no salía nada de eso pues no entonces mmm ha cambiado mucho el juego ahora con los monstruitos toda esa madre eh y pues espero que haya gustado el video rosa ahí checando nuestras no les puedo decir yo ching no 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 esta antigüita esta antigüedad el primer video que subimos a Lorde móvil carnal eh muy chistoso tengo un mille que recién han salido dice el Equiflade no 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 esta antigüedad no esta antigüedad sino el primer video que subimos a Lorde móvil carnal me fui de ellos es cuando empecé a hacer más vídeos de estampadas al momento que yo crecí al momento que yo crecí carnal al momento que yo crecí crecí un poco me fui de ese gremio yo dejé el juego ocho meses volví hice algunos vídeos de estampadas jugué un buen rato dejé otros tres meses y desde ahí empecé a hacer vídeos de estampadas más cuando ya le agarré bien claramente el juego como estampar y todo eso pues empecé a hacer vídeos de estampadas porque nadie subía pues yo seguía los pasos del vene y cc3 me entiendes el vato el inglés ese entonces yo como no le metí a feria dije me voy a hacer una trampa t3 me voy a hacer estampador t3 y antes no se no se ocupaba muchas tropas pues para estampar t3 pues entonces ahí está mi inicio carnal ese mi inicio creo que 173 que lo conseguí menos de dos tres días no se tenía como tres días cuando empecé de hacerse los vídeos y a darle compa ánimo ahí los pequeñitos siguen creciendo que después le van a tener más chino el juego ánimo le dice la raza yo yo no que es que no sé nada no tengo nada